Con permiso. Autoridades del excelentísimo ayuntamiento de una ciudad tan hermosa como Ronda. Representantes del excelentísimo ayuntamiento de Arriate. Junta del gobierno de la agrupación de hermandades y cofradías de esta tierra. Hermandades, asociaciones, amigos de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, del resto de Andalucía. Cofrades, familiares, amigos, señoras, señores, buenas noches. Vengo a contarles que para mí nada sucede por casualidad. La banda del Rosario de Arriate nació en 1994. El mismo año que nació la banda de San Juan Evangelista de Triana en la que mi hijo toca el tambor. Rosario de Arriate nace con unos jóvenes tocando en latas de pintura en la plaza de España. Y la banda de jóvenes en la que mi hijo toca el tambor ensaya desfilando en la plaza de España. Después está el vínculo que anda siempre por el corazón, el de Triana y el del prendimiento de aquí de Ronda, que une esta tierra con la mía. Hoy he venido buscando el pellico, el bustito, esas cosas que tiene mi barrio de Triana y que me han dicho que voy a encontrar en el tercer disco del Rosario de Arriate. Me dijeron que Arriate, que nombre más hermoso de verdad, Arriate, suena a gloria bendita. Y lo vamos a comprobar. Ha llegado la hora. Vamos a presentar el disco Consagración. Yo no vine esta noche a contarles a ustedes la historia de una banda que seguramente la podrán leer en internet. Yo he venido a darles a ustedes y a la música mi corazón y el trozo de fuerza que me queda porque ando recuperándome de un catarro fuerte de esos que se coge a la orilla del Guadalquivir en mi barrio de Triana. Que lo he traído para dejarlo aquí a ver si tengo suerte. Va a sonar Arriate y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, a ver, primero cuatro marchas. La primera de la nombre al disco, Consagración. La escribió Manuel Alejandro González, Quini. La marcha simboliza la Consagración de la Banda. Después sonrar Rejándote, de Manuel Jesús Guerrero, que va a dirigir este concierto. Que está dedicado a las personas que encuentran la paz en la oración. Después sonará la C, también de Quini, dedicada al pequeño Ángel Córdoba Estremera. Nunca hay que darse por vencido, ¿verdad, Ángel? Terminará este bloque y aquí empieza el concierto. La marcha al amor de un hijo. De Juan Antonio García Sánchez, que tiene arte hasta para arreglarse la barba. Está dedicado, sí, yo lo he visto. Está dedicado a su hija, Nuria. Bueno, y a todos los hijos del mundo. Va a sonar, señoras y señores, con la dirección de Manuel Jesús Guerrero y con un guitarrista de excepción, Carlos Becerra, cuya hermana vive en el Altozano de Triana. Una banda magnífica. Aquí están. Aquí los tienen. Que suena la música. Que suene nuestra señora de Rosario de Arriate. Gracias. Gracias. Gracias.